a ver papuchos y mamuchos mis amigrijos antes de subir este vídeo les voy a subir un segundo sí en el cual tocamos pues una noticia muy trágica muy muy lamentable para la familia de juan guarnizo ya hemos leído este tuit vayan a ver primero el segundo vídeo que les voy a subir y luego se van a ver este sí aunque les comento rápido aquí en este tweet es que no lo vamos a decir textualmente juan guarnizo dice que se va a ir a colombia para ver a su familia porque su hermanita no sé cuántos años tiene porque no se especifica nos faltan detalles de la noticia ha fallecido tampoco sé bajo qué circunstancias si es que ha sido un accidente alguna enfermedad algún malestar algo no sé que se haya complicado o algo que ya se sabía de antemano que tenía pues no sé algo algo degenerativo no lo sé no lo sé porque incluso los medios no nos dan mucho detalle muere la hermana juan guarnizo popular streamer de twitch así fue el triste anuncio popular streamer comparte el triste anuncio de la muerte de su hermana todo ocurrió de forma habitual en el domingo de juan guarnizo pues incluso se conectaría para reaccionar aniquiladores cfc eso sí es cierto porque nosotros le damos este le damos clic aquí y vemos pues los tweets anteriores no no hemos podido prender por mil problemas técnicos estamos haciendo de todo para que sea posible perdón hoy reaccionamos o sea pues éste ya hace 10 horas y la noticia fue aquí no hace seis horas entonces éste sí se entendía que él iba a estar ocupado con esto lo de aniquiladores no reacciones de aniquiladores bla junto a rivers prendemos en un ratito los espero ya sin embargo todo cambió de un momento a otro además de decir que tuvo problemas técnicos que no le permitieron conectarse con guarnice 27 años de edad reveló horas más tarde que tendría que ir a colombia de emergencia si pues no tenemos más detalles por eso les digo que ya lo sabremos más adelante pero bueno como efecto colateral su pareja no novia su esposa de gameplays ha subido esta foto bueno dos fotos si hace dos horas o sea a posterioridad de la noticia de juan guarnizo diciendo y es que cada día que pasa te ponen más buena y obviamente pues no van a encontrar comentarios diciéndole qué bonita estás bueno sí que le encontrarás pero la gran mayoría le pone juan en duelo y haría si en serio subes esto mientras viajas al funeral de su cuñada bueno quién sabe si viajará tampoco es que está detallado eso quizás juan guarnizos lo pudo ver no pudo haber dicho pero pues no lo habrá considerado en ese momento yo no sé cómo cómo estará solamente asumo que estará muy muy mal qué nivel de sor se acaba de morir tu cuñada y públicas de esto poquita madre mujer no me hagas ya bueno aquí es un comentario alevándola qué guapísima mientras tanto la hermana de juan en fin en fin muchachones pero bueno qué ha pasado aquí tenemos incluso a dalas dalas enterado de esto y ustedes saben pues que dalas con juan guarnizo no están en buenos términos no bueno así que en su momento se estaban llevando incluso dalas lo defendió con el tema de la cama no que mi cama es más grande que la tuya pero ya pasó el tema de lo del ghosting y ya ahí quedó pues quedó porque dalas empezó a criticar más más que todo más que toda área pero juan guarnizo pues éste seguía diciendo que el contenido de las le parecía bueno de la seguía y seguía no paraba y hasta el día de hoy no para no es como que ya les parece tanto ari como juan un par de falsos sin embargo de la se ha pronunciado y me cuesta creer que dalas se ponga más en condescendencia que en la misma área y que podría haber puesto una historia un tweet o algo por el estilo pero no ha puesto nada que tampoco le estoy reclamando ella es dueña de sus redes sociales no pero sí que me extraña que pasando esto ella suba una foto no solamente su instagram sino también su facebook al parecer no y ponga eso se supone que ella debe estar al tanto ella más que nadie porque ella es su esposa no es su amiga es su esposa le tienen que haber avisado pues bien ahora que nos dice cualquier persona que le diga algo mal a juan guarnizo sobre el tema de su hermana es un puto psicópata el señor este me cae fatal por múltiples razones que ya he mencionado es que juan guarniz en sí no le ha tirado a heiga dalas tanto tanto así como a las no nada que ver ni él ni alguien después de sus disculpas después de sus disculpas fueron muy sumisos con con dalas y básicamente se estaban defendiendo que claro le hicieron el ghosting y eso pero tampoco era para quedar las reacciones así con ese vídeo de una hora que sacó no pero atacarle por el fallecimiento de su hermana o meterse con ese tema es de ser un puto enfermo y punto no hemos podido chequear esos comentarios porque se han borrado no hay salida post no disponible aquí que le dice este qué horrible es ver gente así de mala qué bueno que salgas en apoyo a él aunque te caiga mal y dalas nos dice no es tanto en apoyo a él como en contra de la gente que hace esas cosas él es una persona horrible pero atacarle con algo tan sensible como la muerte de un familiar cercano es de ser una persona todavía más horrible mucho más es que no es un familiar como un tío un abuelo que igual igual te duele obviamente pero es un familiar directo no su hermana no sé cuántos años tendrán no sé si ese dato lo vayamos a tener pronto cuando ocurrió lo mismo contigo no tuvieron piedad y te dijeron una de barbaridades cuando cuando le ha fallecido este alguien cercano de las aparte de su padrastro y que juan guarnizo o ari hayan dicho algo ellos han dicho algo especialmente personajes que mejor ni nombrar vida tontos diciendo que de las causó esto es como no lo haces mal lo haces que nunca lo has hecho mal también y con razón pero lo que gente cuando se muere un familiar de un famoso pero es dalas like why en fin pero como sabrás juan guarnizo no te va a agradecer sino que ir a las mismas estupideces como que le haces daño y bla 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 y eso que y que odia que le menciones porque le darás mala publicidad pero es que aunque dijera aunque dijera eso juan guarnizo que no sé yo creo que simplemente va a pasar del tema y o sea el del tema de dalas no lo de su hermana pues yo me imagino que sí luego detallará lo que él crea conveniente pero está además que es lo que diga no yo creo que un mensaje de apoyo no 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 tiene no tiene de mal no no creo que me mencione de acuerdo estoy de acuerdo aunque no creo que la mención y la última vez que me mencionó fue para hablar mierda de mí cuando con lo de estar dios que dijo espero que no haya no haya sacado un vídeo de las del chocas por lo dedicativo y pías porque él ha sacado un vídeo en estar los que le apareció mal algo así pues no no es textual lo que ha dicho pero esa era la idea cuando yo fue para hablar mierda de mí cuando yo estaba defendiendo a su amigo auron y en situaciones como cuando se murió mi padrastro y me estaban atacando por eso jamás dijo y ya ven pero no dijo nada no es lo mismo no pero este ya va a depender de cada uno si es que interviene o no interviene pues no que claro algunos dirán pero no está de más dar un comentario en el modo de apoyo no por la pérdida de un ser amado y todo eso pero también como que respeto un poco el que no se haya querido pronunciar o simplemente que haya pasado de largo porque teniendo un enemigo claro da las más considerando a juan guarnizó enemigo que juan guarnizadas a dalas no es claro mejor quedaría pues que sí que dieras el tweet no pero en fin igual me parecía importante decir esto porque me parece asqueroso que se burlen de algo así independientemente de su reacción aunque bueno igual leo los tweets de dalas y tampoco es como que da las condolencias o el pésame no es como que más que todo va contra la gente contra la gente que está atacando a juan guarnizó en fin totalmente toda la razón en eso concuerdo también por más que caiga mal no se merece ese tipo de insultos espero que él se dé cuenta también más y sólo está recibiendo su mujer entre comillas jaja es broma todos sabemos lo que pasó que aquí los más objetivos con la idea de que eres malvado pensarán que haces esto con otra intención así de ridículos pueden ser es que el comentario tampoco es el tampoco es el más apaciguador no tampoco es el más apaciguador de que existe el señor este me cae mal por último es más o menos el comentario que puso felipe 360 a frank cuando sufrió sufrir el ataque del siervo no es que es que este es distinto incluso porque no es lo mismo que tú sufras un accidente y bueno luego en el mismo vídeo te muestres que te encuentras bien y que bueno que necesitas cierto tratamiento a que se te muera un familiar pues no hay un familiar bien cercano en fin en fin vamos patogamos por cierto creo que lo dejamos aquí si lo dejamos aquí los quiero un montón no muchachones hasta la próxima